qué tal mis amigos de youtube les saluda su amigo carlos hoy vamos a mostrarles cómo podar el pasto correctamente no se vayan bienvenidos de regreso amigos esto es lo que vamos a hablar hoy a qué altura debemos de cortar el pasto aunque no sé si pueden apreciar esto de aquí esta es la máquina hasta abajo y este a la altura que yo puedo si el pasto es una planta entonces la planta necesitan sus hojas y si tú le estás quitando las hojas la estás dañando nosotros tenemos que cortar lo más arriba que se pueda lo más alto porque porque así permitimos que las hojas del pasto puedan agarrar más luz del sol al agarrar más luz del sol se motiva a crecer más y más rápido en otro punto que beneficia el pasto estar alto es que mantiene más la humedad en el suelo especialmente cuando está muy caliente cuando nosotros regamos el pasto moja la tierra pero si está muy muy corto la humedad de esa tiende la tierra el sol la va a apaporar muy rápido al estar un poco más alto impide que el sol seque el agua del o la humedad del suelo bastante rápido ahora otra cosa también muchos dirán no pues voy a tener que cortar la yarda dos o tres veces por semana claro que sí pero vale la pena vas a tener una una yarda bonita muy reluciente muy verde también ahorrar dinero como vas a ahorrar dinero si vas a cortar tres veces la semana la yarda la fuerza que necesita la podadora nomás para cortar esto cuando está así de largo estás forzando tu máquina entonces tu máquina no te va a durar a lo mejor el periodo que te va a durar cuando estás podando así y cuando estás podando así no no necesita mucha fuerza porque lo único que estás quitando son las son las puntitas otro beneficio de poder alto no necesita recoger la basura yo no recogió la basura verdad porque al cortar nomás las puntitas ni siquiera se nota que hay basura en el arriba de la yarda entonces cuando cortas así necesitas forzosamente levantar todo todo lo que estás cortando porque se va a ver horrible especialmente si las dejas muy alto entonces se ve muy mal y otro beneficio de cortar alto que cuando estamos embolsando todo lo que estamos cortando aquí estás cortando todos los nutrientes que van aquí se van a la bolsa lo estás tirando entonces la hace cada vez más esfuerzo la planta por estar sobreviviendo porque porque todos los nutrientes que están que había en el piso se lo está comiendo comiendo y tú lo estás tirando el bermuda se corta de una pulgada y media hasta dos el taro fescue si te lo permite de tres a cuatro pulgadas san agustín de tres a cuatro pulgadas el bluegrass de tres a cuatro pulgadas obviamente estoy hablando lo más alto 3 de tres y media a cuatro pulgadas cuando cuando el mismo basto te lo está permitiendo porque si tú empiezas a cortar alto y se ven pedazos muy abajo y otros muy altos entonces necesitas poder más bajo ok una cosa muy importante tenemos que verificar que nuestros serings de aquí coincidan con lo que con la navaja porque muchas veces diferencia el sering de aquí de un lado a la navaja la manera de hacerlo es mirar a qué altura la tenemos sentada aquí y medimos con una cinta nuestra nuestra navaja para ver si está correctamente esta está está bien ahora a trabajar se ha dicho amigos vamos como pueden apreciar en esta toma mis amigos yo no traigo la bolsa de para recoger la basura entonces miren cómo queda perfectamente bien o sea no se ve el el sacate regado se ve mira feo para nada miren queda perfectamente bien bueno mis amigos esto fue todo por el momento vamos a descansar echarnos un vasito de agua y recuerden vamos a seguir dando consejos sobre cómo mantener nuestra yarda verde bonita en óptimas condiciones suscríbase por favor y este es carlos en green hobby y Gracias por ver el video.